Todas las mujeres van a cantar con nosotros en esta noche ahí Si tenemos cumpleaños en esta noche que también que le maten la manito ahí para felicitar a los señores Orquesta de Oro, tenemos una cumpleaños por acá, Rolly ¿Cómo se llama la amiga? Patricia, felicidades Patty, feliz cumpleaños Vámosle Cántale, Jorge Dice Baby, que más Duro, duro Hace rato que no sé nada de ti Dímelo, Maui Taba con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir con siempre, no salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir con siempre, no salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos tocamos y nos prendemos para secar, nos bebemos y cuando nos emborrachemos un par de reggae, nos ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer, nos podemos comer, yeah Papi, baby, nos perdemos y nos prendemos para secar, nos prendemos y cuando nos emborrachemos un par de reggae, nos ponemos y nos vamos adentro, nos podamos querer, nos podamos comer Baby, que más, 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 más Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Pues záfame vivir viejos tiempos No sabes más de tiempo, tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Pues záfame vivir viejos tiempos No sabes más de tiempo Que de nada puede pasar Que no vaya mal, esto ya puede azar Tenemos contra el pendiente por repasar Yo tengo un poquito que pide de reemplazar No sé si te convenza Sonamos rosas y tu cuerpo venza Y si la cosa se pone tensa En mi cama el ángulo avanzado y se bensa Porque lo vienza Andamos por el barrio por el yema Ponla un capa que todo ensueva La química todavía se conserva Para que lo hago rico, para que vuelva Aunque mañana, mi amor Aprovecha que es de que soy Pues záfame vivir viejos tiempos No sabes más de tiempo, tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Está pa' revivir viejos tiempos No sabes más de tiempo Y no te ¡Ginale! ¡Malos, malos, malos! ¡Escupito! ¡Buenos amigos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Bienvenidos, hermanos! ¡Escupito! ¡Escupito! ¡Me he caído Roy! ¡Escupito! Roca, hermano Daner, papi Los hermanos Roca ahí que nos acompañan ¡Eso! La gente de Rocavan también por ahí ¡Eso!